Hola a todos, sean bienvenidos con este nuevo video para el canal, los invito a que vean el video completo, gracias. En esta ocasión nos encontramos grabando en un lugar de un pueblo que se encuentra afuera de la ciudad, por un municipio que se llama Tatela del Ocampo. Y bueno, pues la gente nos comenta sobre este lugar, ya que la gente supuestamente llega a escuchar ruidos o reslogramé presencias extrañas, entonces nos invitaron a grabar y el cual no nos llegamos a venir para presenciar y ver que cosas extrañas suceden en este lugar. Ya que supuestamente la gente de este lugar comenta que todas las tardes la neblina se pone super espesa, entonces no se logra ver muy bien a lo lejos. Entonces pues los invito a que se queden viendo el video y sean atentos de lo que puedan ver en pantalla o logren escuchar, ok. Bueno, entonces como pueden ver a lo lejos se pueden ver casas, ya que a esta hora nos tocó ver el paisaje de este lugar. Como pueden ver las neblinas ya se está dispersando, entonces se logran ver algunas casas de algunos habitantes de este lugar. Bueno, entonces acompáñenme a adentrarme a aquel bosque, el cual este, ya que este, si nos logramos escuchar, ustedes igual serán testigos de lo que pueda presentarse o escucharse, ok. El lugar se escucha muy silencioso. Ya estamos adentrándonos al lugar y si, como les comentaba, el lugar es muy solitario, silencioso y oscuro. Esperemos, esperemos este, captar algo para que seamos testigos de algo de lo que cuenta la gente, ok. Como pueden ver, ya no se logra bien el lugar, ver, perdón, entonces este, y está comenzando en este momento la lluvia, espero no mojarme. Bueno, entonces vamos a adentrarnos al lugar que supuestamente dicen y vamos a ver que sucede, ok. Me traje mis cachorros, para, ya que si se logra escuchar algo, ellos pueden escuchar y detectar algo que yo no pueda ver con mis ojos o escuchar. Bueno, les invito a que se suscriban al canal para poder grabar la segunda etapa del video, para que... Para que nos adentremos más al lugar, ya que ya es muy noche y no traigo este lámparas o algo. Equipo de... para poder andar en la noche. Y bueno, pues espé... Esto es todo por hoy y gracias por acompañar este video, ok. Cuídense. 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 Cuídense.